El Pobladito, Cuadra Gallitos, pues ahora tenemos el Baby Boy Cuadra Sinaloa. Ahora que van a platicar de mí, ahora que les contaron, ahora que les fueron a mi toquiaré, que siempre he sido el malo, ahí traigo pala pa' la tierra pa' que me sigan echando, les falto cinco pa' contar lo que me la siguen pelando, y si me miran que borrecio no crean eso, apenas voy calentando. No fue por suerte, fue por huevolo, que ya llevo logrado, el pez se muere por la boca y yo siempre como a callar, hubo personas en las que confié, después me traicionaron, hoy dicen que del suelo despegué, que bueno que notaron, para que sepan que el hecho ya tiene casa y ahora no está el invitado. Seis que la verdad. Ya está listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'amagra. D'amagra. y se vinieron La Bela Ruleta Viejo Por la misma ruta Puro MS Record Facto Puliche ¡Papayo! Mi familia sufre al verme caer Otros lo festejaron Que vive confiado debe saber Morirá traicionado Todo lo que tengo le debo a Dios El quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos Mis hijos, mi negrita No le tengo miedo a la muerte Que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre que gustó volverla a ver Las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles quién es quién Y sales con buen hombre Yo soy la J, soy la R, soy el de la visión verde Tengo bien claro que para aprender Muchas veces se pierde Yo vengo de gente humilde Se lo que hace estar abajo Caminando a paso firme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!